¿Cómo están? Aficionados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les den la muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el concurso 2195 de ProGol Revancha Ok, bueno vamos a iniciar con los resultados Si es que todavía no lo saben, aquí se los muestro Para que lo vayan comparando con los suyos Ok, en lo personal Nada más logré 5 aciertos Arriba y abajo También 5 aciertos, ni modo Suerte para la próxima, espero que ustedes Les ha ido mejor que a mí Y de ganadores, no hubo a primer lugar Y a todos los que lograron premio Pues muchas felicidades Que lograron su objetivo y fue recompensado Ok, como decimos borrón y cuenta nueva Y vamos a iniciar con los partidos De la Liga MX en México Apertura jornada 9 Donde se va a enfrentar el Puebla contra el Pumas Puebla viene de empatar 1-1 Con Querétaro, mientras Pumas viene de Ganarle 3-2 al Atlético San Luis Partidos anteriores 9 victorias para Puebla 6 empates y 10 victorias para el Pumas Hasta el momento el Pumas está en la posición 9 con 12 puntos Y Puebla en la posición 17 con 5 puntos Las votaciones del encuentro Pumas lleva la delantera con un 62% Los Mami son local 2-50 Empate 3-50 y visita 2-38 En este encuentro mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro del Clásico Regio Donde se va a enfrentar Tigres contra Monterrey Tigres viene de perder 2-0 con Atlas Mientras Monterrey viene de ganarle 3-1 al León Partidos anteriores 14 victorias para Tigres 13 empates y 13 victorias para Monterrey Hasta el momento Tigres está en la posición 4 con 14 puntos Y Monterrey en la posición 5 con 13 puntos Las votaciones del encuentro Tigres lleva la delantera con un 46% Los Mami son local 2-40 Empate 3-10 y visita 2-80 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro de Toluca contra el América Toluca viene de perder 2-1 contra Tijuana Mientras América viene de ganarle a Guadalajara 4-0 Partidos anteriores 10 victorias para el Toluca 12 empates y 12 victorias para el América Hasta el momento América está en la posición 3 con 14 puntos Y el Toluca en la posición 7 con 12 puntos Las votaciones del encuentro América lleva la delantera con un 58% Los Mami son local 2-90 Empate 3-30 y visita 2-20 En este encuentro mi pronóstico es un empate o local Seguimos en la Liga Esport en España Liga 1 jornada 6 Donde se ha enfrentado Rayo Vallecano contra Villarreal Rayo Vallecano en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2 Villarreal ha ganado 2 y perdido 3 Partidos anteriores 4 victorias para Rayo Vallecano 1 empate y 10 victorias para Villarreal Hasta el momento Rayo Vallecano está en la posición 6 con 9 puntos Y Villarreal en la posición 13 con 6 puntos Las votaciones del encuentro Villarreal lleva la delantera con un 41% Los Mami son local 2-50 Empate 3-40 y visita 2-62 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Las Palmas contra Granada Las Palmas en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2 Granada ha perdido 4 y ganado 1 Partidos anteriores 3 victorias para Las Palmas 3 empates y 5 victorias para Granada Hasta el momento Granada está en la posición 18 con 3 puntos Las Palmas en la posición 19 con 2 puntos Las votaciones del encuentro Las Palmas lleva la delantera con un 44% Los Mami son local 1-95 Empate 3-50 Visita 3-75 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro del Atlético de Madrid contra el Real Madrid Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ganado 3 y ha empatado 1 Y el Real Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos Partidos anteriores 11 victorias para Atlético de Madrid 14 empates y 20 victorias para el Real Madrid Hasta el momento Real Madrid está en la posición 1 con 15 puntos Y Atlético de Madrid en la posición 7 con 7 puntos Las votaciones del encuentro El Real Madrid lleva la delantera con un 68% Y los Mami son local 2-60 Empate 3-40 Visita 2-60 En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate Seguimos en la Premier League en Inglaterra Jornada 6 Se nos va a enfrentar Luton contra Wolves Luton, bueno, partidos anteriores Una victoria para Luton, un empate Y Wolves no ha ganado Hasta el momento Wolves está en la posición 16 con 3 puntos Y Luton en la posición 20 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Wolves lleva la delantera con un 58% Los Mami son local 3-20 Empate 3-40 Visita 2-20 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Udinese contra Fiorentina de la Serie A en Italia Jornada 5 Udinese en sus últimos 5 partidos Empatado 3, perdido 1 y ganado 1 Fiorentina ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Partidos anteriores, 9 victorias para Udinese 4 empates y 17 victorias para Fiorentina Hasta el momento Fiorentina está en la posición 8 con 7 puntos Y Udinese en la posición 16 con 3 puntos Las votaciones del encuentro Fiorentina lleva la delantera con un 52% Y los Mami son local 3-20 Empate 3-50 Visita 2-25 En este encuentro mi pronóstico es un empate o visita Seguimos con el encuentro de Brest contra Lyon De la Liga 1 en Francia Jornada 6 Brest en sus últimos 5 partidos Ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1 Lyon ha empatado 2 y perdido 3 Partidos anteriores, 1 victoria para Brest 8 empates y 5 victorias para Lyon Hasta el momento Brest está en la posición 2 con 10 puntos Y Lyon en la posición 16 con 2 puntos Las votaciones del encuentro Lyon lleva la delantera con un 45% Y los Mami son local 2-50 Empate 3-50 y visita 2-70 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Montpellier contra Stadronaise Montpellier en sus últimos 5 partidos Ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1 Y Renéz ha empatado 4 y ganado 1 Partidos anteriores, 8 victorias para Montpellier 7 empates y 12 victorias para Renéz Hasta el momento Renéz está en la posición 8 con 7 puntos Y Montpellier en la posición 14 con 5 puntos Las votaciones del encuentro Renéz lleva la delantera con un 38% Y los Mami son local 2-62 Empate 3-50 Visita 2-50 En este encuentro mi pronóstico es un visita o local Seguimos en la Copa de Brasil La final donde se va a enfrentar Sao Paulo contra Flamengo Es partido 2 Donde el resultado del primer partido lo ganó Flamengo por un marcador de 1-0 Sao Paulo en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 Flamengo ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 Partidos anteriores, 12 victorias para Sao Paulo 8 empates y 12 victorias para Flamengo Y este es el esquema de la eliminatoria para que vean a qué equipos dejaron en el camino para llegar a la gran final Y en sus ligas Sao Paulo en la Liga de Brasil Se encuentra en la posición 13 con 7 victorias 7 empates, 8 derrotas Flamengo en la posición 4 con 11 victorias 6 empates y 6 derrotas Las votaciones del encuentro Sao Paulo lleva la delantera con un 55% Y los Mami son local 2-38 Empate 3-25 Y visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate Seguimos con el encuentro de Filadelfia contra Los Ángeles de la Liga Filadelfia en sus últimos 5 partidos Ha empatado 1 Ha ganado 3 y ha perdido 1 Los Ángeles ha ganado 2 y ha perdido 3 Partidos anteriores, no ha ganado Filadelfia 5 empates y 2 victorias para Los Ángeles En su conferencia, Los Ángeles se encuentra en la posición 2 con 43 puntos Y Filadelfia en la posición 4 con 47 puntos Las votaciones del encuentro Filadelfia lleva la delantera con un 47% Y los Mami son local 2-10 Empate 3-60 Visita 3-25 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos en la Liga de Bélgica Jornada 8 Donde se va a enfrentar a Anderleinche contra Club Brujas Anderleinche en sus últimos 5 partidos Ha empatado 2 y ha ganado 3 Club Brujas ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Partidos anteriores, 15 victorias para Anderleinche 19 empates y 16 victorias para Club Brujas Hasta el momento Anderleinche está en la posición 2 con 14 puntos Y Club Brujas en la posición 3 con 13 puntos Las votaciones del encuentro Anderleinche lleva la delantera con un 39% Y los Mami son local 3-10 Empate 3-60 Visita 2-15 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos en la Copa de la Liga Profesional en Argentina Donde se va a enfrentar Huracán contra Vélez Huracán en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ha ganado 3 Y Vélez ha perdido 3 y ha ganado 2 Partidos anteriores, 3 victorias para Huracán 8 empates y 4 victorias para Vélez Y en su grupo Huracán se encuentra en la posición 5 con 6 puntos Y Vélez en la posición 6 con 6 puntos Las votaciones del encuentro Huracán lleva la delantera con un 42% Y los Mami son local 2-50 Empate 2-90 Visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un local Y a continuación les muestro las estadísticas de los partidos de la revancha Para los que les gusta jugar la segunda oportunidad Empezamos con el partido de León contra Tijuana De la Liga MX Apertura México Jornada 9 León viene de perder 3-1 contra Monterrey Mientras Tijuana viene de ganarle 2-1 al Toluca Partidos anteriores, 12 victorias para León 6 empates y 9 victorias para Tijuana Hasta el momento Tijuana está en la posición 10 con 11 puntos Así León en la posición 13 con 8 puntos Las votaciones del encuentro León lleva la delantera con un 62% Y los Mami son local 1-53 Empate 4-20 Visita 5 En este encuentro mi pronóstico Bueno voy a aplicar un triple Pero por fijo me voy por un local Seguimos con el encuentro de Guadalajara contra Pachuca Guadalajara viene de perder 4-0 contra la América Mientras Pachuca viene de ganarle 3-2 al Santos Partidos anteriores, 6 victorias para Chivas 11 empates y 10 victorias para el Pachuca Hasta el momento Chivas está en la posición 6 con 13 puntos Y el Pachuca en la posición 12 con 9 puntos Las votaciones del encuentro Chivas lleva la delantera con un 72% Y los Mami son local 2 Empate 3-20 Visita 3-40 En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate Seguimos con el encuentro de Cruz Azul contra Querétaro Cruz Azul viene de empatar los 2 con Mazatlán Mientras Querétaro viene de empatar 1-1 con el Puebla Partidos anteriores, 15 victorias para el Cruz Azul 5 empates y 10 victorias para el Querétaro Hasta el momento Querétaro está en la posición 14 con 8 puntos Y Cruz Azul en la posición 16 con 5 puntos Las votaciones del encuentro Cruz Azul lleva la delantera con un 71% Y los Mami son local 1-85 Empate 3-60 Visita 3-60 En este encuentro mi pronóstico es un local o empate Seguimos con el encuentro de Santos Laguna contra Necaxa Santos viene de perder 3-2 contra el Pachuca Mientras Necaxa viene de empatar 1-1 contra Juárez Partidos anteriores, 10 victorias para Santos 2 empates y 7 victorias para el Necaxa Hasta el momento Santos está en la posición 11 con 11 puntos Y Necaxa en la posición 18 con 4 puntos Las votaciones del encuentro Santos lleva la delantera con un 68% Y los Mami son local 1-65 Empate 3-80 Visita 4-33 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos ahora en la Liga Sport en España Liga 1 jornada 6 Donde se va a enfrentar Osasuna contra Sevilla Osasuna en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 Empatado 1 y ganado 1 Sevilla ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1 Partidos anteriores, 5 victorias para Osasuna 3 empates y 11 victorias para el Sevilla Hasta el momento Osasuna está en la posición 12 con 6 puntos Y el Sevilla en la posición 17 con 3 puntos De las votaciones del encuentro El Sevilla lleva la delantera con un 42% Y los Mami son local 2-50 Empate 3-30 Visita 2-75 En este encuentro Mi pronóstico es un empate o visita Seguimos con el encuentro del Paris Saint Germain Contra el Marsella De la Liga 1 en Francia Jornada 6 El PSG en sus últimos 5 partidos Ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Y el Marsella ha empatado 3 y ganado 2 Partidos anteriores, 23 victorias para el PSG 5 empates y 4 victorias para el Marsella Hasta el momento el Marsella está en la posición 4 con 9 puntos Y el PSG en la posición 5 con 8 puntos Las votaciones del encuentro PSG lleva la delantera con un 69% Y los Mami son local 1-67 Empate 4 y visita 4-75 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos en la Liga de Países Bajos Jornada 6 De nuevo a enfrentar el Ajax contra el Feyenoord Ajax en sus últimos 5 partidos Ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Feyenoord ha ganado 4 y empatado 1 Partidos anteriores, 19 victorias para el Ajax 6 empates y 4 victorias para el Feyenoord Hasta el momento el Feyenoord está en la posición 4 con 11 puntos Y el Ajax en la posición 12 con 5 puntos Las votaciones del encuentro El Feyenoord lleva la delantera con un 57% Y los Mami son local 2-70 Empate 3-60 y visita 2-45 En este encuentro voy a aplicar un triple Pero por fijo me voy por un visita Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video Lo negro es la jugada sencilla Lo rojo ya es la segunda opción Y en el caso de la revancha en azul Es la tercera opción Y recordarles que toda esta información Que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir Cual ser el marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones ¿Verdad? Esperando que toda esta información Haciera de utilidad para llenar sus quinielas Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y esperando que nos vaya bien a todos Este próximo fin de semana Nos vemos, hasta la próxima Adiós, suerte